El objetivo de la exposición Boal à la Femme es conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1992 se inauguraba en el Ateneo Santa Cecilia de Marín la primera edición de Boal à la Femme, que surgía de la necesidad de reivindicar la presencia de las mujeres en el ámbito de la creación artística. Desde entonces y hasta la actualidad esta muestra ha contado con la participación de más de 200 artistas vinculadas con Galicia. 25 Boal à la Femme es una invitación a recorrer los más de 25 años de su proyección, generando una reflexión centrada en el cuestionamiento de la desigualdad y que además ya se ha consolidado como la exposición de más dilatada trayectoria dentro del territorio español. 25 Boal à la Femme acoge problemáticas que nos afectan a las mujeres. Las creadoras hemos dirigido nuestra reflexión en torno a diferentes temáticas y conceptos vinculados con el cuerpo, su sexualidad, la violencia, las relaciones de pareja, los roles de género, la maternidad, los cuidados y la dependencia, la identidad, lo interracial, la interculturalidad, las condiciones laborales y el tránsito de lo privado a lo público, entre otras. Durante la dilatada trayectoria de Boal à la Femme, las autoras hemos ido estableciendo un amplio recorrido por las problemáticas antes mencionadas, encarnando de forma significativa nuestros proyectos y obras a través de la utilización de una amplia diversidad de medios. La performance, las acciones y el trabajo con el cuerpo, la instalación o la videocreación, así como con otros medios más tradicionales. 25 Boal à la Femme da testimonio de la pluralidad de las prácticas artísticas realizadas por mujeres desde los años 90, contextualizando y poniendo en valor el panorama artístico gallego con la realidad nacional e internacional. Las participantes en la exposición 25 Boal à la Femme, trabajamos desde planteamientos que abordan como núcleo esencial las cuestiones de identidad y de género. Concebimos la creación como un nexo doble e indivisible que aúna pensamiento y acción. En las obras se da una implicación total de nosotras mismas y reflejan el posicionamiento vital y conceptual que asumimos con la realidad en la que estamos inmersas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!